antes de comenzar con esta impactante historia si te gusta los superhéroes o historias de marvel te invito a que te suscribas al canal de info marvel un canal en el que podrás encontrar teorías análisis de trailers orígenes de personajes y más de esta interesante compañía dejaré el canal en la descripción existen misterios captados en vídeo que nos hacen cuestionar la sociedad en la que vivimos anteriormente he hablado de algunas historias que han quedado sin resolverse imágenes que más que aclarar lo sucedido muchas veces aumentan el misterio tal es el caso de la historia de la que hablaremos hoy una misteriosa desaparición de un niño captada en vídeo hoy vamos a hablar sobre el misterio de timothy pizzen el 11 de mayo del 2011 amy pizzen la madre de timothy fue a la escuela por éste y lo sacó antes de que terminaran sus clases mientras salía de su clase fue captado en vídeo no se sabe por qué la madre buscó al niño a la escuela tan temprano su esposo james tampoco sabía que su esposa había buscado al niño a la escuela a partir de ese momento james no vio más a su esposa ni a su hijo su esposa decidió llevarse al niño en un viaje en auto de tres días de duración nadie sabe por qué ella decidió realizar este viaje de forma tan inesperada james reportó a su esposa e hijos como desaparecidos a la policía e intentó llamar al celular de su esposa continuamente pero ésta no contestaba una cámara de seguridad captó imágenes de timothy junto a su madre a varias horas de illinois en un hotel no aparentaban estar en peligro y se veían completamente normal en el segundo día de viaje amy llevó a timothy a un parque acuático en wisconsin se lo puede observar en un vídeo juntos antes de marcharse del lugar nuevamente todo aparenta estar bien luego a la una de la tarde de ese día amy llamó a sus amigos más cercanos diciéndoles que ella y timothy se encontraban bien que no se preocuparan por ellos esta fue la última vez que amy se comunicó con alguien ese día a las 7 de la noche y me fue captada por una cámara de vigilancia una tienda de alimentos esta vez se encontraba sola luego se transportó a un hotel donde reservó un cuarto pero nuevamente se encontraba sola al día siguiente una empleada del hotel encontró el cuerpo de amy en el cuarto se había suicidado había tomado una gran cantidad de pastillas y se había cortado las muñecas amy dejó dos cartas una carta para su madre y otra para un amigo cercano afirmando que el niño timothy se encontraba bien que lo había dejado con unas personas y que éstas cuidarían de él pero no dijo a quien se refería también afirmó que no buscaran a timothy pues nunca la encontrarían el teléfono de amy jamás fue encontrado tampoco las pertenencias del niño el padre de timothy aún no se explica porque su esposa tomaría a su hijo y se marcharía para luego entregárselo a alguien y posteriormente suicidarse según algunos familiares afirman que amy se encontraba en depresión pero jamás esperaban que ella hiciera algo similar a lo que hizo los policías que tomaron el caso afirmaron que probablemente amy llevaba meses planificando este viaje hasta el día de hoy no se ha podido encontrar a timothy y para sus amigos y familiares esto es aún un misterio porque amy decidió llevarse a su niño ese día de clases tan temprano porque decidió alejarlo de su padre para supuestamente entregárselo a otras personas y luego suicidarse algunas personas teorizan que en realidad amy asesinó al niño y escondió su cuerpo para luego suicidarse otros piensan que ésta estaba siendo amenazada por alguien que finalmente secuestró a su hijo y la llevó a este terrible acto sin duda es un misterio que aún está sin resolver y que quizás jamás será resuelto cuéntame tú qué crees sobre el misterio de la desaparición de timothy qué crees que ocurrió verdaderamente si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo